Los iones, los cationes y los aniones, ellos tienen que ver con la ganancia o con la pérdida de los electrones. Estos electrones que se mueven, se ceden a otro átomo o se ceden a otra molécula, son siempre los que andan en el último orbital y esos son los que pueden salir rápidamente, cederlos a otro átomo o compartirlos con otro átomo. Cuando pierde electrón se llama cation porque al perder electrones queda con más cargas positivas que cargas negativas y al recibir o ganar ese electrón queda con más cargas negativas y menos positivas porque las positivas no se mueven del núcleo y se llama anión, es decir, un ion con carga negativa. Ahí tenemos el ejemplo de la molécula de agua. Esta molécula de agua que está formada por H2O, al disociarse, se disocia siempre en H, una de las H que queda H+, porque va a perder un electrón y el OH va a quedar como negativo, ahí dice HO pero en realidad debería decir OH, la imagen salía así, el OH que es el hidroxilo quedaría con carga negativa. Por lo tanto, la molécula de agua es una molécula polar porque tiene ambos iones, protones y protón más y el negativo que sería el electrón. Ahora, ¿qué relevancia tiene esta disociación de la molécula de agua? Cuando yo mezclo el agua con otra sustancia, por ejemplo con la sal, que es el NaCl, el agua al tener los dos polos va a hacer que el NaCl se disocie en Na más y en Cl menos. El que dice más se va a juntar con el OH y el que dice menos se va a juntar con el H. Entonces, si queda HCl, forma un ácido y si queda NaOH, forma un hidroxilo que se llama hidróxido de sodio. Y de esa manera están compartiendo estos iones para poder formar nuevas moléculas. Ahí está el ejemplo, siempre se parte de un átomo neutro, ese átomo neutro en su inicio tenía tres protones, tres electrones, pierde el electrón del último nivel, si yo veo, queda con dos electrones y sigue teniendo tres protones, por lo tanto más cargas positivas y queda como cation. El otro ejemplo, que también está neutro, tres electrones, tres protones, al entregarlo a otro, el otro lo recibe y al recibirlo va a quedar con cuatro electrones y solo con tres protones y por eso que se llama anión, porque tendría más cargas negativas. Ustedes me dicen, pare profesora, para volver a explicar. ¿Qué es una molécula? La molécula se forma a partir de dos átomos. Cuando yo ya tengo dos átomos juntos, estoy hablando de molécula. Y se pueden distinguir en moléculas diatómicas de a dos o moléculas poliatómicas que pueden ser tres átomos, cuatro átomos, cinco átomos, n cantidad de átomos. ¿Ya? Entonces di parte con dos, poli son muchos átomos unidos y de esa manera se forman las distintas moléculas. Pero ya cuando las moléculas son muy grandes, no se llaman moléculas poliatómicas, sino que se habla de macromoléculas. Entonces la macromolécula, ahí ustedes ven la red que forma la unión de distintos átomos, cada color es un átomo distinto. Ahí tenemos de un tipo, otro tipo y el blanco. El blanco generalmente es el hidrógeno, el negro es el carbono y el rojo puede ser oxígeno. Ahí se me movió. Acá también nos está mostrando el ADN, que es una macromolécula, la de mayor tamaño, que tiene sus bases, que son los nucleótidos, esos serían sus monómeros. Y ya el nucleótido no es un compuesto sencillo, sino que va a tener fósforo, azufre, bases nitrogenadas, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, y se van a ir juntando unos con otros y formando una verdadera escalera en espiral. Y acá tenemos una proteína que es una de las más complejas, la que forma parte de nuestro cuerpo, de distintas estructuras, como el pelo, la uña, los músculos, las fibras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, por lo tanto construye nuestro cuerpo a base de proteínas. Y ahí también ustedes ven las combinaciones, cada color es un elemento del cual está formando parte, y esas uniones se llaman enlaces. ¿Y qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Qué tipo de enlace es ese? Para poder formar enlaces, hay un estudio que se llama electronegatividad. Es decir, cuál es el valor que tiene ese átomo, lo podemos ver en la tabla periódica, y es la cantidad de electrones que tiene hacia él y que hace que sea más electronegativo o no. Por lo tanto, cuando el número atómico disminuye, perdón, aumenta hacia un lado, según el sentido va a aumentar la electronegatividad, y si es en el otro sentido va a disminuir la electronegatividad. Entonces aquí no tenemos los elementos, pero vamos a ver el ejemplo acá. Si ustedes se fijan, 2,1, este no tiene electronegatividad, este tiene 1, 1,5, 2, 2,5, por lo tanto hacia acá aumenta la electronegatividad, y de aquí hacia abajo disminuye la electronegatividad. Entonces, nosotros tenemos estos datos, los podemos utilizar para poder calcular la electronegatividad de cada elemento y poder formar, ¿no es cierto?, un valor numérico de electronegatividad cuando junto 2 elementos químicos o 2 átomos. Y de esa manera yo voy a saber qué tipo de enlace se está formando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio y tenemos el ejemplo. Los valores de electronegatividad cuando son menores o igual a 0,4, es decir, desde 0 hasta 0,4, yo voy a hablar de que se formó un enlace covalente no polar. Cuando va de 0,5 hasta 1,7, voy a decir que es un covalente polar, y cuando es mayor el resultado a 1,7, va a ser un enlace iónico. Aquí me muestra el ejemplo de la molécula de ácido clorhídrico formado por hidrógeno y por cloro, hidrógeno-cloro. Busco sus electronegatividades, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el cloro de 3,0. Hago la diferencia, siempre es el número mayor menos el número menor. Aquí me da 0,9, busco en la tabla, el 0,9 está en este rango, del 0,5 al 1,7, por lo tanto es un covalente polar. Y aquí tenemos ejemplos para poder calcular su electronegatividad. Y aquí agregué una hoja porque ayer traté de compartir en el otro curso, me costó mucho, después dije mejor lo tomo como imagen. Así que ya la tengo lista. Primer ejemplo que usted tiene que hacer, me dice que busque la electronegatividad del nitrógeno y del hidrógeno. Hidrógeno, entonces voy acá, voy a buscar, ahí está. El nitrógeno, si busco, vale 3. Entonces, nitrógeno es igual a 3,0. Y el hidrógeno, 2,1. No sé por qué se me quiso salir. De nuevo. Ya, ahí. Y el... Se me perdió, acá. Hidrógeno, 2,1. Por lo tanto, la diferencia sería 3,0 menos 2,1 y eso me da 0,9. Siempre es el mayor menos el menor, ¿ya? 0,9 igual que el ejemplo, lo busco, está en este rango y yo digo que el enlace es covalente polar. El siguiente ejemplo me dice fósforo con el hidrógeno, ya sabemos el valor del hidrógeno, buscamos el fósforo y el fósforo, lo tenemos acá. Y dice 2,1. Entonces el fósforo igual a 2,1, el hidrógeno también es 2,1, entonces sería 2,1 menos 2,1. Y eso es igual a 0. Busco el rango, menores de 0,4, covalente no polar. El litio con el cloro, ahora son distintos. El litio está acá, vale 1,0. Litio igual 1,0. Y el cloro ya lo teníamos delante y era 3. Acá está. Cl igual 3,0. Pongo el valor mayor, 3,0 menos 1 y eso me da 2,0. 2,0, busco el rango, es mayor que 1,7, por lo tanto este es un enlace iónico. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Te contestaron en el chat? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya todos están entendiendo, ¿sigo con los ejemplos? ¿O se entendió? ¿O se entendió? ¿Sigo con los ejemplos? Sí, ya. Calcio. Buscamos el calcio. El calcio. ¿Ah? No sé si sigue con el ejemplo o si entendieron. O si entendieron. Claro, no sé si están respondiendo así como después. Chiquillo, podría ser que el que pueda activar micrófono responda porque cuando no escuchamos entonces no sabemos bien si seguir o no. Entonces, ¿quieren que siga? Yo voy a pensar que sí. Sigo con los ejemplos. Ya, entonces el calcio vale 1,0. Escribo. Calcio. 1,0. Y el otro es el azufre. Y el azufre está acá. 2,5. Entonces el azufre. Ya. 2,5. Número mayor. 2,5. Menos 1. Y eso me da 1,5. 1,5 está en el rango del 0,5 hasta el 1,7. Por lo tanto, es covalente polar. Ahí está. Carbono y oxígeno. El carbono está acá arriba. 2,5. Carbono. 2,5. Y el oxígeno está al lado. 3,5. Siempre número mayor. Menos número menor. 3,5. Menos. 2,5. Y eso me da 1. El 1 está en el rango del 0,5 hasta el 1,7. Por lo tanto, es covalente polar. Y el último azufre, que ya sabíamos que vale 2,5. Y el oxígeno, que vale 3,5. Entonces, es 3,5 menos... Era lo mismo, sí. 3,5 menos 2,5. Y eso me da otra vez 1. Por lo tanto, es un covalente polar. Entonces, ahí, si quieren sacarle un pantallazo, foto, ustedes me avisan y avanzo a la siguiente. ¿Dudas o alguna consulta? No, profe. Sí, al menos a mí me quedó claro. Ya. Entonces, así saco la electronegatividad. ¿Con qué finalidad? Para conocer el tipo de enlace que se va a formar. ¿Qué son los enlaces químicos? El enlace químico va a ser la fuerza que va a existir entre dos átomos para poder mantenerse unidos. ¿Para qué forma estos enlaces químicos? Porque hay elementos que no son estables, porque no son como los gases nobles, que en su último orbital tienen los 8 electrones de valencia. Por lo tanto, ellos buscan la estabilidad. ¿Y cómo buscan esta estabilidad? Primero yo hago, ¿no es cierto?, la configuración electrónica. Veo sus electrones de valencia. Si me dice que la configuración electrónica es 7, le falta un electrón para llegar a 8. Entonces, busco un elemento químico que me pueda compartir un electrón. Y así, yo puedo obtener esa estabilidad que no tengo. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de los enlaces químicos, alcanzar esa estabilidad. Y se pueden formar con estos tipos de enlaces, ya sea covalente polar, covalente no polar, iónico o metálico, puedo formar moléculas diatómicas o moléculas que se llaman poliatómicas. Por ejemplo, en la poliatómica, si ustedes se fijan, tengo el NaHCO3. Significa que tiene sodio, tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hay que ver la configuración electrónica para cada elemento, para el sodio, para el hidrógeno, para el carbono y para el oxígeno. Ahí dice que tiene tres oxígeno, pero con una sola configuración electrónica del oxígeno, ya sé cuáles son sus electrones de valencia. Y al conocer los electrones de valencia, yo puedo dibujar la estructura de Lewis y mirando a la estructura de Lewis digo, ya, este elemento lo puedo unir con este, va unido con este otro por el otro lado, y puedo formar, ¿no es cierto?, este enlace químico para poder formar a esta molécula que se llama poliatómica. Entonces, tengo que hacer el estudio de quién va unido con quién. Entonces, si aquí me dice que es NaHCO3, yo más o menos tengo claro cómo va. Entonces, ¿cómo quedaría esa estructura cuando yo hago la de Lewis? Se dice que por electronegatividad el carbono iría más en el centro. Y el carbono tendría que ir unido por un lado con el oxígeno, pero dice que tiene tres oxígenos. O sea, un oxígeno, dos oxígenos, tres oxígenos. Y también está unido al Na y está unido al hidrógeno. Y esa es mi estructura y tengo ahí los enlaces químicos. Ahora, ¿qué tengo que saber yo? Sus electronegatividades para saber si es covalente, polar, covalente a polar, o es un enlace, ¿no es cierto?, iónico o metálico. ¿Cómo sé yo si es metálico? Miro la tabla periódica, ¿dónde se encuentran los elementos metálicos? Y si me sale que todos los elementos pertenecen a los metales, es un enlace metálico. Pero si me dice que es un metal con un no metal, ahí me cambia la cosa y yo digo, ya, es un metal con un no metal, entonces forma un enlace iónico. Y si es no metal con no metal, entonces me forma enlaces covalentes. Y lo que tenemos acá son enlaces covalentes porque no son metálicos. Si miramos la tabla, esta es la clase anterior, se van a dar cuenta que eran no metálicos, por lo tanto sus enlaces son covalentes. Pero sé hasta ahí, enlace covalente, pero ¿de qué tipo? ¿Polar o no polar? Entonces ahí busco la configuración, ¿no es cierto?, a través de la electronegatividad, hago los cálculos y veo si es mayor, menor y voy a ver si va entre el 0 hasta el 0,4, era covalente no polar. Si es del 0,5 hasta el 1,7, entonces era covalente polar. Y eso es lo que tengo que descubrir, porque ya sé que no es iónico y ya sé que no es metálico. Ahí estamos con los electrones de valencia, esto no los vamos a repetir mucho, ustedes ya lo saben sacar por configuración electrónica. Ahí me muestran los ejemplos, cómo se escribe el grupo en la tabla periódica y me está haciendo el dibujo en donde se dibuja el último orbital con los electrones de valencia que tiene ese elemento químico en su último orbital. ¿Para qué nos sirven los electrones de valencia? Para poder hacer la estructura del EWIS y con la estructura del EWIS yo puedo formar, ¿no es cierto?, estos enlaces. Entonces aquí me muestra que para qué hago esto, con qué finalidad, para lograr la estabilidad. ¿De qué manera puedo lograr esa estabilidad como la tienen los gases nobles? Que ellos, tú haces la configuración electrónica y en todos tus gases nobles va a salir que tiene ocho electrones de valencia salvo el helio que tiene solo dos, ¿ya? Por lo tanto él cumple la regla del dueto y los otros cumplen la regla del octeto. ¿Y qué quieren los otros elementos químicos que no son gases nobles? Quieren alcanzar esta estabilidad y por eso forman enlaces químicos. Entonces aquí están los enlaces químicos, se vuelve a recordar, ¿no es cierto?, cuáles son los valores para saber si es covalente a polar o polar, o si es enlace iórico, o si es enlace covalente que se llama coordinador o dativo. Entonces, también puedo mirar la tabla periódica en donde me muestra dónde están los elementos químicos y qué características tienen y puedo ver cuáles son los metálicos y cuáles son los no metálicos. Entonces ahí está para recordar que entre un metal y un metal se forma el enlace metálico, entre un metal y un no metal el enlace iónico, y entre un no metal con un no metal voy a formar un enlace covalente. Ahí están los tipos de enlaces, ¿qué significa cada uno de ellos?, ¿no es cierto?, cuando se forma el iónico, cuando uno le transfiere al otro un electrón para poder formar ese enlace. Es decir, que se lo da, se lo cede, el otro lo recibe y el otro lo pierde. El metálico se da cuando son entre elementos metálicos. No tengo que ver yo si está cediendo, si está ganando, si está compartiendo electrones. Si tiene características metálicas, el enlace es metálico. En cambio, el covalente se caracteriza por compartir sus electrones. Significa que ninguno de los dos elementos químicos pierde su electrón, sino que solo lo comparte. El único que pierde o recibe es el iónico. Aquí me están mostrando imágenes de cómo se forman. Si usted se fija, está haciendo el enlace con los electrones de valencia porque están en el último orbital. Y ahí me dice que va a formar un enlace doble si yo hago el dibujo del átomo y ubico sus electrones. Está el caso del litio con el flúor y el litio con el flúor tienen esta característica y si usted mira cuál es metal, cuál es no metal, para poder formar el enlace iónico, se va a dar cuenta quién cede o quién recibe. En este caso, el último electrón de valencia se ubica en el último orbital y como es uno solo, es más fácil que lo ceda porque comparado con el flúor, si usted se da cuenta, tiene siete electrones de valencia. Por lo tanto, dejo, entrego al otro, se lo regalo, se lo cedo para que el flúor quede con ocho y alcance la estabilidad. En cambio, el litio lo pierde, pero al perderlo igual queda con dos. Por lo tanto, uno cumple la ley del dueto y el otro cumple la ley del octeto. Pero el enlace que se forma es un enlace iónico, por lo tanto, yo le tengo que poner el signo. El signo va a ir en el que recibe, por lo tanto, va a ir en el flúor y yo digo, esta molécula que se formó, que se llama fluoruro de litio, tiene características negativas, por lo tanto, es un anión. Ahí hay un resumen de cómo se hacen estos enlaces a través de transferencia, compartición o lo que se llama deslocalización de electrones. ¿Por qué se llama así? Porque si yo sé que los dos elementos son metálicos, obviamente me va a formar un enlace metálico. La estructura de Lewis, ustedes ya saben quién fue Lewis, él ideó esta forma, ¿no es cierto?, para trabajar con la configuración electrónica, específicamente sus electrones de valencia, y él explica que es para que los elementos químicos alcancen la estabilidad de un gas noble, correspondiendo, ¿no es cierto?, al octeto. De no ser así, forma el dueto, porque el único gas noble que tiene dos electrones es el helio, y también quiere alcanzar la estabilidad que logró el helio. En relación a la regla del octeto, usted ubica los electrones de valencia alrededor del elemento químico, eso lo vimos en la clase pasada, y según como usted lo ubique, puede formar enlaces sencillos, que es un solo enlace, enlaces dobles o enlaces triples, todo va a depender de cuántos electrones de valencia tiene. Una vez que usted lo ubicó, formó los enlaces con líneas, los otros puntitos los puede borrar, porque no es necesario que ya los ponga, sino que lo único que se necesita saber, quién le está compartiendo a quién, o quién le está cediendo a quién. Entonces siempre se usan barritas, estas líneas, para indicarme cuántos enlaces son, si son simples, si son dobles o son sencillos. Y ahí tienen ustedes varios ejemplos de enlaces simples, enlaces simples con dobles, no es cierto que también se puede hacer, y aquí en este caso no hay ninguno con enlace triple, pero también se puede hacer un enlace triple. Aquí está la imagen de la tabla en donde están dibujadas las estructuras de Lewis, no significa que yo tengo que seguir el mismo modelo, yo puedo reubicar esos puntitos, todo va a depender del enlace que quiero formar. Ahí me muestra que primero se hace la configuración electrónica para saber los electrones de valencia, dibujo la estructura de Lewis, una vez que tengo ubicados los puntitos, veo cómo se comparten con los otros elementos químicos y empiezo a formar las barritas. O sea, ahí hay otro ejemplo, pero todo tiene que llegar a cumplir la regla del octeto, salvo el que tenga menos, y tiene que llegar a cumplir la ley del dueto. Esto significa que yo tengo que contar, logro alcanzar los ocho electrones, si no los logro alcanzar, entonces tenemos que ir a la otra regla, el octeto. Son dos reglas, octeto y la regla del dueto. No hay reglas del quíntuple ni del sextuple. Yo tengo que ver eso cuando hago la estructura de Lewis. Llega a ocho o llega a dos. Y eso yo lo veo, ¿no es cierto?, con los electrones de valencia. Aquí están las características del enlace covalente. ¿Cómo estamos, Conora? Aquí están las características del enlace covalente, y se caracteriza por compartir. Ellos comparten estos pares de electrones. Ahí está el ejemplo con el CH4, que es el metano. Se ubican los electrones de valencia. El carbono, como tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, queda en el centro y empiezo a juntar. Hago las uniones y después esas uniones las transformo en barras. Y ahí me va a quedar el enlace covalente. Lo que yo tengo que saber ahora, ¿qué tipo de enlace covalente es? Si es polar o es apolar, entonces ahí busco en mi tabla de electronegatividad y veo cómo me salió entre 0 y 0,4, o entre 0,5 a 1,7, porque esos son los enlaces covalentes. Sobre 1,7 yo ya sé que son iónicos. Entonces aquí me dice, una vez que los determino, veo e indico. Este es un enlace covalente de apellido polar o de apellido apolar o de apellido dativo. ¿Ya? Entonces ahí yo los voy ubicando. ¿Cuáles son los dativos? Dativo significa que a pesar de ser enlace covalente, igual le está dando al otro el electrón para que logre la estabilidad. Por eso se llama dativo, de dar, hace lo mismo que hace el enlace iónico, pero a diferencia del enlace iónico, este no queda con carga, no queda ni positivo ni negativo. Dime. Si a la pregunta, los enlaces pueden ser iónicos, pero comparten electrones. Entonces, ¿es iónico o covalente? No, no, no comparten electrones. Por definición, el iónico cede. Por ejemplo, el NaCl. El NaCl, el sodio, queda positivo porque pierde un electrón que era el último que andaba en el orbital, su último electrón de valencia. En cambio, el cloro queda negativo porque gana ese electrón. ¿Qué significa eso? Que si el sodio lo perdió, va a cumplir la regla del dueto, y si el cloro lo ganó, cumple la regla del octeto. Obviamente que cuando yo dibujo el enlace, me queda así. Esa línea no significa covalente. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la diferencia? Si yo digo que este fue un enlace iónico, tengo que poner negativo, positivo. Y ahí yo sé que fue iónico. Y en el covalente no puedo dibujar eso, porque no está perdiendo ni el otro está ganando. Yaneth pregunta si su electronegatividad indica que es iónico. ¿Ya con eso es suficiente? Se indica que es iónico, con eso es suficiente, pero tú que tienes que saber cuando me lo escribas, quién cedió y quién lo ganó. ¿Y cómo es eso? Porque tú me vas a poner el signo más y me vas a poner el signo menos. Entonces ahí yo voy a saber, así como te hice este. Este cedió, este ganó y me queda así. Y ahí me queda claro que tú entendiste cuál es el enlace iónico, porque tiene que ver con pérdida y ganancia de electrones. ¿Cómo sabes tú quién cede? ¿Ves los electrones de valencia? Y si me dice que tiene un electrón de valencia, significa que en ese orbital tiene uno solo. Si tiene uno, se escapa del orbital y se va al otro átomo. Y en el cloro o en el otro elemento, tú ves cuántos electrones de valencia tiene. Si te dice que en total tiene siete, entonces ese que le está pasando el sodio, hace que cumple y tenga ocho, por lo tanto el otro lo recibe en su orbital. Y ahí tienen ambos la estabilidad. ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué otras características tienen los enlaces covalentes dependiendo de su temperatura de ebullición y de fusión? Dice que esta temperatura es baja para que pueda ebullir o pueda, ¿no es cierto?, derretirse si es más duro. Entonces, como me está diciendo que algunos se evaporan y que otros se derriten, nosotros vamos a encontrar a este tipo de elementos químicos en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Y ellos pueden aislar, van a servir de aislante de la corriente eléctrica, porque ambos no son metales, son no metales. Los únicos que conducen la corriente eléctrica y conducen calor son los metálicos. Y son solubres apolares, porque se llaman apolares, porque a diferencia del iónico, no van a tener ni carga positiva ni carga negativa, porque no están cediendo ni ganando, están solo compartiendo. Aquí están todos los tipos de enlace covalente, están los ejemplos, ejemplos del covalente polar, ejemplos del covalente apolar, y los ejemplos de los covalentes coordinados, que también se conocen, o covalentes dativos. Se me perdió la... no puedo mover esto. No, no lo puedo para mover. Entonces, ¿qué significa polar? Que puede compartir, que al compartir comparten un par de electrones. Y ahí está el ejemplo, que te quedaría con más, cuando este NH3, porque el normal es el NH3. ¿Y por qué quedó como NH4? Porque le pasaron otro hidrógeno, se transformó en NH4, y si yo cuento el total de electrones que tiene, me voy a dar cuenta que los hidrógenos perdieron sus electrones para compartirlos con el otro elemento, y por eso queda como más. Pero esos son los dativos, y dativos siempre y cuando compartan de A2 y no de A1. Por lo tanto, lo comparte, no lo cede, pero siempre que sea de A2. Por lo tanto, al ser de A2, ¿no es cierto?, voy a casi llenar la estructura con todas estas líneas, como te muestra ahí el ejemplo del NH3, que recibe uno y queda como NH4. ¿Cómo te va a quedar la estructura? Un N, palito arriba, palito al lado, palito abajo, hacia el otro lado, o puedo seguir agregándole otros elementos químicos. Aquí hay un ejemplo, dice, realiza los siguientes enlaces químicos covalentes utilizando la estructura del EWIS, indica si es polar, apolar o dativo. Entonces, acá no tengo los valores. El hidrógeno parece que era 2,1. Ya no me acuerdo, porque no lo dejé para esta imagen. Sí, pero fue 2,1. 2,1. Entonces, en el hidrógeno, para yo poder saber, sería 2,1 menos 2,1, eso me da 0. Por lo tanto, va a ser un enlace covalente polar. Y aquí, ¿cómo me queda? H más H. ¿Qué significa? Sería un covalente no polar, profe. O sea, covalente no polar, perdón. Ahí, no polar. Entonces, ahí dejé el H con un puntito, el H con el otro puntito. Por lo tanto, el enlace, ahí, el enlace me queda, ahí se me borró el puntito. Me queda así. Ahí está. Si te fijas, aquí son todos de a dos, y acá estoy agregando hasta tres. Profe, y si uno de los dos tuviera más electrones, ¿se le pondrían los puntitos alrededor, junto, y el que comparte en la rayita? Mira, acabamos este. El carbono. Vamos a hacer flojos, voy a irme para atrás. Carbono. El carbono tiene cuatro electrones de valencia y el otro era el oxígeno. Y el oxígeno tiene dos, cuatro, seis. Cuatro y seis, ¿ya? Cuatro y seis. Acá. Este tiene cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y el otro tiene seis. Hago esto. Uno, o con cruces para anotar la diferencia. Uno, dos, tres, cuatro. Puede ser cinco, seis. Me falta el otro. Lo podemos poner arriba o abajo, como ustedes quieran. Y lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, al dibujarlo, me queda ahí, con el oxígeno, y acá, con el oxígeno. Entonces, va a quedar con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Significa que aún puede recibir de otros elementos químicos porque le quedó espacio, porque él puede formar hasta cuatro enlaces. No significa que yo tengo que completar los cuatro enlaces, pero puede formar hasta cuatro enlaces. O, por ejemplo, digo, ya, si puedo formar hasta cuatro, vamos a reestructurarlo. Y voy a decir, ya, aquí compartió este con el otro. Mira, se me borra. Pone el oxígeno. Y acá, el oxígeno que tenía seis, aquí tenía cuatro. El otro tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y al otro le voy a hacer lo siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, yo digo, ya, aquí formo uno doble, saco este, lo borro y lo dejo acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Uno arriba, doble, acá. Pero lo único que estoy haciendo es redistribuyendo. Por eso yo te decía que no significa que yo tengo que copiar exactamente igual la estructura de Lewis, porque yo veo cómo voy a formar el enlace. Y aquí voy a tener uno simple y uno doble. Entonces, en el doble, ¿quién quedó acá con la estabilidad? Si le está compartiendo dos, ya que tenía seis, ahí lo dejó con ocho y lo dejó estable. En cambio, el otro todavía no tiene la estabilidad. Y cuando todavía no tiene la estabilidad, uno hace puntitos en los iones, en los enlaces. Significa que todavía no está estable, que andan ahí unos electrones que faltaron por agregar. Pero eso es como se hace cuando te dicen dibuje la estructura molecular. ¿Y de dónde la sacamos? De cómo dibujamos la estructura de Lewis. Por ejemplo, aquí tenemos el HNO2. El H ya sé que tiene uno. El oxígeno, ya sabemos que tiene seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el nitrógeno, si alguien me sopla mirando para atrás, o yo miro. Nitrógeno. Para no hacer la configuración electrónica. Configuración electrónica, el nitrógeno tiene cinco. Va, me voy a dar cinco. Entonces, el nitrógeno tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo sé yo quién va a ir en el centro? Busquemos las electronegatividades. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? Me voy para atrás. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? ¿Electronegatividad? Sería el oxígeno. ¿El oxígeno tiene más? Sí, tiene 3.5, nitrógeno 3.0 y el hidrógeno 2.1. ¿Y el carbono cuánto tenía? O era, no, era nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno. El oxígeno tiene 3.5, el nitrógeno 3.0 y el hidrógeno 2.1. Ya, entonces, hidrógeno 2.1, oxígeno 3.5 y el nitrógeno 3.0. Entonces, el que tiene mayor electronegatividad es el oxígeno. Pero tengo dos oxígenos. Tengo un electrón de valencia, tengo 6 y tengo 5. Eso significa que es lo que anda en el último nivel y a quién yo puedo ayudar para que quede con todos. Entonces, ¿qué digo? Si tengo dos oxígenos, significa que va uno arriba o uno abajo a los lados. El nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, vamos a ayudar al nitrógeno. El oxígeno se va a poner a un lado y le va a compartir uno. Es decir, este lo va a compartir con el que tiene ahí. Y el otro, otra vez el oxígeno, digo, voy a compartir el otro y lo voy a compartir con él. Se me borran para no hacer todos los dibujos. Y el hidrógeno tiene uno solo. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver, por sí solo mejor los compotos, se me está olvidando. 1, 2, how. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y el 5 lo vamos a poner abajo. Pucha, la tontera. ¿Qué me pasó? ¿Atrás? ¿Atrás es? ¿Escape? Ah, ya, ahí sí. No sé por qué se me fue. Entonces ya teníamos los 5. Le faltó una. A ver, iba a ponerlo acá abajo. Ahí está. Ya. Uy. No, yo cómo afirmar. Ahí. Entonces tendría compartiendo con el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿O no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, el hidrógeno es el que le va a compartir y no va a ir el hidrógeno con el oxígeno para poder completar por lo menos uno con la regla del octeto. Entonces viene el hidrógeno y se une acá. Y ahí yo cuento y digo, el nitrógeno alcanzó a la regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se me cumple la regla del octeto gracias a los otros que le compartieron. Y ahí formaste tu enlace. Entonces cuando yo hago las líneas, este, que quedó completo por sí solo. Mira, se me fue otro ahí. Por completo por sí solo no lo dibujo. Entonces me queda ahí, 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 y ahí. Si tú hubieses querido, lo pones hacia abajo. Tú ves cómo ordenas eso. O a este otro lado o al otro lado. Pero ahí, con estos, compartir. Ya sé que abajo lo completó por sí solo. Entonces se cumple la regla del octeto y así me queda la estructura. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Sí o no? No sé, chiquillo. Si puede hacer otro ejemplo. Ya, hagamos el del nitrógeno. ¿El cuál? El nitrógeno 2, acá. El 4. El 4. Tengo nitrógeno. Tengo nitrógeno porque son 2. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? Ya sabemos que tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, mira, aquí se me volvió a borrar, 5. Entonces, ¿cómo me queda el enlace? Este lo comparte con este. Entonces, ahí, ahí. Así de sencillo. El cloro también tiene 2, el de abajo no lo veo. El H2O, el hidrógeno tiene 1. Ahí se comparte que hay 2, ¿cierto? 2, ahí, ahí quedaron. El agua, el oxígeno tiene en total 6 electrones de valencia, el hidrógeno tiene 1, por lo tanto, vamos a ayudar al oxígeno para que cumpla con la regla del octeto. Entonces, yo digo, aquí va a estar el oxígeno, ubico sus 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el hidrógeno le va a prestar 1. Y como son 2 hidrógenos, el otro también le va a convidar 1. Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, se cumplió la regla del octeto para el oxígeno. Y me quedaría ahí, ahí, ahí. Y los otros, como por sí solo se completaron, no se escriben. Solamente se escribe en donde se compartieron. Y ahí quedó. ¿Dudas, consultas? ¿Hora? Son 5.20. Ya. ¿Hay alguna duda o consulta, chiquillo? Por eso que yo... Esta sería la estructura que vamos a hacer en la pregunta esencial, ¿cierto? Sí. Sí. Mira, me voy a la pregunta esencial. Porque las otras te hablan de las características que tiene cada tipo de enlace, ¿ya? ¿Configuración electrónica? Va. Lista. Usted la sabe hacer. Hizo la configuración electrónica, sabe calcular los electrones de valencia. Estructura de Lewis la dibuja con los electrones de valencia. Que son para el potasio, porque son dos, y el bromo. Potasio y bromo. Hace configuración electrónica para potasio, configuración electrónica para el bromo, y me dice sus electrones de valencia. Y sé que son ellos dos, por lo tanto tienen que estar juntitos. Entonces yo ahí veo, ¿cómo voy a ubicar los electrones de valencia alrededor del potasio y alrededor del bromo? Teniendo en cuenta qué cosa. ¿A quién quiero yo que sea estable? ¿A dónde tengo que completar los ocho o los dos para que quede solo con dos en el último orbital? Entonces todo va a depender de cuántos electrones de valencia tienes. ¿Cuántos tiene el potasio? ¿Cuántos tiene el bromo? Y ahí tú dices, ah, supongamos que el bromo tenía siete electrones de valencia, en cambio el potasio tenía un electrón de valencia. Entonces, ¿a quién voy a asegurar para que se cumpla la ley del octeto? Al bromo le voy a compartir. Y ahí tú dibujas los puntitos y el que va a compartir. Después de eso, tú ya sabes, al potasio le escribes su electronegatividad, al bromo le escribes su electronegatividad y dices número mayor menos número menor, te va a dar un resultado y tú me vas a escribir. La molécula que se formó a través de este enlace químico es covalente. Apellido, supongamos, apolar. Cuando tú me vas a decir que es dativo, cuando tú veas que para poder llegar a la regla del octeto, supongamos, ah, yo no lo estoy haciendo aquí, pero estamos suponiendo, el potasio le va a compartir dos para que el bromo llegara a ocho. Por lo tanto, como le compartió dos, se llama dativo. Si solo le compartió uno, no es dativo. Todo va a depender, chiquillos, de cuántos electrones de valencia tenga cada uno y a quién tengo que ayudar a llegar hasta ocho. Y por el resultado, si me da iónico, ah, salió iónico. Entonces el potasio le dio al bromo. El potasio quedó más porque como perdió uno, queda con carga positiva. Y como el bromo lo recibió, quedó con carga negativa. Y ahí yo sé que tú me estás explicando que es un enlace iónico, quién dio, quién recibió. Si es que fuera iónico. Si es metálico, tú me pones es metálico porque en la tabla periódica el potasio es metal y el bromo es metal. Y levanta la mano. Dime y ya está. Desculpe, profesora, yo le había hecho la pregunta esencial, pero tenía, no tenía un error, sino que había faltado algo. Pero ya la corregí, la volví a enviar, si podría revisar antes de que acabe la hora. Muchas gracias, por favor. Ya, y yo, antes que acabe la hora, o tendrías que quedarte un poquito más después de la hora, si es que hay alguien que tenga más consulta y te la reviso, ¿ya? Claro, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos, cómo se resuelve esta pregunta esencial? Todo lo otro que nos saltamos, chiquillos, son las características de cada enlace, así como alcanzamos a dar las del covalente. Estaban las características del iónico y estaban las características de los metálicos. ¿Alguna duda o consulta de cómo se resuelve tu pregunta esencial? ¿No? Francisco no está, así que no me está leyendo el chat. A ver, déjame, ahí ponerme. Ah, me dice. Supongamos mantener. Y voy acá. No, si hay pedidas, ya sé cómo resolverlo, así que no te preocupes. En el chat. Ahí hay una pregunta. Supongo. Sí, profe, entendí. Ah, ya, gracias, entendí.